Área de una vivienda César comenta que su papá está interesado en invertir sus ahorros para comprar un terreno o vivienda. En estos tiempos de cuarentena, su padre ha aprendido a comunicarse más por medio de las redes sociales. Y justamente a través de WhatsApp, un amigo le envió una imagen del terreno de una vivienda en venta. Su padre le mostró la imagen y quiere que lo ayude a realizar diversos cálculos. Tenemos la imagen del terreno. Tenemos esta zona que es donde se tienen que construir las habitaciones. Y tenemos esta zona que representa al jardín. Esta es la representación del terreno. Tenemos una dimensión de 20 metros. Hasta aquí falta esta otra dimensión. Tenemos esta dimensión de 14 metros. Solo hasta allí. Y nos falta esta dimensión. Tenemos que el jardín tiene una dimensión de un lado de 40 metros. Y un área de 640 metros cuadrados. A partir de la situación, responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es el perímetro de todo el terreno? Perímetro de todo el terreno. Todo el terreno. ¿Cuál es el área que corresponde a la vivienda? Esta área. Tenemos que encontrarla. Porque el área del jardín ya lo tenemos. Vamos a resolver. Vamos a tomar el jardín. En el jardín conocemos que esta dimensión es 40 metros. El jardín tiene una forma rectangular. Su área son 640 metros cuadrados. Si el área es 640 metros cuadrados y su largo es 40 metros, obviamente el ancho es 16 metros. Recuerde, si usted multiplica 40 por 16, 640. Entonces, hemos encontrado el ancho del jardín, 16 metros. Vamos a ubicar en el gráfico la medida encontrada. Y luego, trazamos algunas líneas que nos ayudarán a identificar otras medidas. 16 metros es este lado del jardín. Trazamos esta línea paralela a la base del terreno que tiene forma rectangular. Esta línea roja. Y decimos entonces que esta dimensión que faltaba es 16. Entonces, tenemos 20 y tenemos 16. Trazamos esta línea para identificar el largo del jardín, que es 40 metros. 40 más 14 son 54 metros, entonces que tiene de largo el terreno, el terreno que tiene forma rectangular. 20 más 16 son 36. Será el ancho del terreno que tiene forma rectangular. Aquí está, 36. Entonces, hemos distinguido medidas y ya estamos en condiciones de hallar el perímetro. Vamos a hallar el perímetro de todo el terreno. Debemos sumar 40 más 14 más 16 más 20 más 54 más 36. Ahí los tenemos. Sumamos, sumamos, y el perímetro del terreno son 180 metros del terreno. Vamos a hallar el área del terreno. El terreno tiene forma rectangular y su área es largo por ancho. Es decir, 54 por 36. Multiplicamos y tenemos que el área del terreno es 1944 metros cuadrados. El área del terreno. Vamos a hallar el área de la vivienda, es decir, el área de la zona donde se van a construir las habitaciones. Y para poder hallar el área de la zona donde se van a construir las habitaciones, debemos restarle al área del terreno el área del jardín. El área del terreno es un dato que lo hemos obtenido en la diapositiva anterior. Y el área del jardín es un dato conocido, 640 metros cuadrados. Entonces, el área de la vivienda es igual al área del terreno menos el área del jardín. Restamos y tenemos que el área de la vivienda es 1304 metros cuadrados. Áreas verdes. Se tienen las siguientes propuestas de área verde. Propuesta 1, propuesta 2. ¿Cuál de las dos propuestas tiene mayor área? Observe que la propuesta 1, el área verde, ha sido diseñada a partir de un cuadrado de lado 100 metros. Y la propuesta 2, el área verde ha sido diseñada a partir de un cuadrado de lado 100 metros. ¿Cuál de las dos propuestas tiene mayor área? Observemos la propuesta 1. Vamos a trazar en el cuadrado las dos diagonales. Se trazaron las dos diagonales. ¿Y qué observamos? Observamos que esta zona verde representa un segmento circular. Esta zona verde es otro segmento circular. Los dos segmentos circulares son iguales. Los segmentos circulares blancos y verdes son iguales. Se observa que los dos segmentos circulares de color verde pueden ubicarse en los segmentos circulares de color blanco y encajar exactamente. Es decir, este segmento circular puedo ubicarlo aquí y completamos. Encaja exactamente. Este segmento circular verde puede encajar exactamente en este segmento circular blanco. Ahí está. Exactamente encajaron. Encajaron exactamente. Se observa que la zona verde corresponde a medio cuadrado. ¿Sí? Esto es medio cuadrado. Obviamente un cuadrado dividido por una de las diagonales del cuadrado. Medio cuadrado es la zona verde. Vamos a hallar entonces el área de la zona verde en la propuesta 1. Como el medio cuadrado es el área del cuadrado entre 2. El lado es 100. 100 al cuadrado entre 2. Son 10.000 entre 2. Entonces el área verde para la propuesta 1 son 5.000 metros cuadrados. Recuerde, para la propuesta 1 el área verde es 5.000 metros cuadrados. Vamos con la propuesta 2. Recuerde que la propuesta 2 hemos dicho que el área verde ha sido diseñado a partir de un cuadrado de lado 100. Para poder hallar el área verde, nosotros necesitamos hacer la siguiente reflexión. Debemos hallar el área del cuadrado de lado 100 y quitarle el área del triángulo blanco. Y nos quedará el área verde. Vamos a encontrar el área del cuadrado. Luego el área del triángulo de color blanco. Vamos a restar área del cuadrado menos área del triángulo de color blanco. Y nos quedará el área verde. Vamos a hallar el área del cuadrado. El área del cuadrado es L al cuadrado. Son 100 al cuadrado. El área del cuadrado son 10.000 metros cuadrados. Ahora vamos a hallar el área del triángulo blanco. Reconocemos que el triángulo blanco tiene una base 100 y tiene una altura que también tiene que ser 100. El área del triángulo blanco, base por altura entre 2, 100 por 100 entre 2, tendríamos 10.000 entre 2. El área del triángulo blanco es 5.000 metros cuadrados. Ahora sí, vamos a hallar el área verde. Lo que habíamos dicho, vamos a restarle al área del cuadrado el área del triángulo blanco. El área verde es igual a 10.000, que es el área del cuadrado, menos 5.000, que es el área del triángulo blanco. El área verde es 5.000 metros cuadrados. En la propuesta 2, el área verde es 5.000 metros cuadrados. Finalmente, se concluye que las dos propuestas, la propuesta 1 y la propuesta 2, tienen igual área verde. También se concluye que las dos propuestas, la propuesta 2, el área verde es 5.000, que es el área verde.